Miles de personas han salido a las calles en Canarias hoy para pedir el fin del genocidio de la población palestina. Las manifestaciones más concurridas han sido en Santa Cruz de Tenerife y en Las Palmas de Gran Canaria. Ahí, en Las Palmas de Gran Canaria, ha estado nuestra compañera Cristina González. La manifestación de unas 3.000 personas, según la policía local, ha terminado esta mañana en Las Palmas de Gran Canaria, en esta plaza de la feria. Los convocantes han animado al bloqueo económico a Israel, que nadie compre sus productos ni consuma sus servicios. Además, también animan al apoyo financiero a las ONGs que defienden a los palestinos. Miles de personas han tomado las calles este sábado en todas las islas para parar de una vez la acción de Israel sobre Palestina. Un genocidio continuo sobre el pueblo palestino que ha visto como sus tierras han sido usurpadas por el colonialismo israelí. Tienen el derecho a vivir en su tierra. No puede ser que se les desaloje como se está haciendo ahora. Con la excusa de defenderse Israel, lo que ha estado haciendo es masacrando. Se propone el boicot total a todo lo que proceda de Israel. Por ejemplo, los dátiles y las papas. Igual que no sería concebible seguir manteniendo relaciones normalizadas con la Alemania nazi, tampoco es viable que se mantengan relaciones con el nazi, con el Hitler de Oriente Medio. Decenas de multinacionales ya se han posicionado a favor de este boicot a Israel. Para identificarlas hay que buscar los códigos de barra de cada producto. Si sale adelante el nuevo plan de modernización de zonas turísticas de Lanzarote, se pueden crear unas 500 camas turísticas más. Pero según datos del Cabildo, enclaves turísticos como Puerto del Carmen cuentan con más plazas de las que recoge la normativa actual. El plan está ahora en fase de consulta pública. Este núcleo turístico de Puerto del Carmen cuenta con 56 años de historia. Mejorar sus instalaciones es el objetivo del plan de modernización. Son más de cuatro años los empresarios que están esperando a poder llevar a cabo unas inversiones, una renovación y una modernización muy importante de alojamientos, de los diferentes espacios. Un plan que ahora mismo se encuentra en consulta pública por parte de las administraciones. Den vía libre y aprueben definitivamente el tercer plan de modernización con un tope máximo de camas de 31.015 camas, que son las que dice el PIOC. Y dicho sea de paso, las camas actuales de Puerto del Carmen están en torno a 26.000. Por lo tanto, hay un margen. Pero un informe técnico del Cabildo no dice lo mismo. Aseguran que Puerto del Carmen excede actualmente las camas turísticas. Casi 1.500 camas de más. Hay que decir que ellos se escudan en que hay muchos núcleos que han pasado a residencial. Nosotros hasta que no tengamos la baja no podemos dejar de contar la cama turística. Dentro del plan hay más de 50 iniciativas. Aunque el criterio y la filosofía del plan de modernización es mejorar la calidad y disminuir las camas existentes. Mejorar los espacios de un núcleo turístico con gran impacto en la competitividad de Lanzarote como destino turístico. Los sistemas de seguridad bancarios están en entredicho con clientes después de los ciberataques que sufren. Ejemplo de ello fue el Banco Santander esta semana en la que los ciberdelincuentes obtuvieron millones de datos. Pero ¿se podría evitar? Hemos hablado con varios expertos. Tienen que estar a la última con sistemas de seguridad blindados pero la ciberseguridad no tiene límites. Se adentran ya sean por ciberataques a los servidores o también en muchos casos porque los anillos de seguridad no están bien específicos. Y una persona que prácticamente puede ser el CEO de la empresa al abrir un correo se le puede infertar todo el servidor. Seguramente los ciberdelincuentes diseñan cualquier otro tipo de estrategia para intentar a través de técnicas como el phishing, ya sea SMS, correos electrónicos, mensajes directos en los whatsapps. Para estafar a las víctimas. Aún así siempre se está expuesto al riesgo pero la ley obliga a cumplir con dos normativas. El Reglamento General de Protección de Datos es una normativa transversal. Es una normativa que no solamente afecta al sector financiero sino a cualquier entidad que haga uso o tratamiento de la información personal. También un reglamento europeo que el objetivo principal es mejorar la residencia operativa y la ciberseguridad en el sector financiero. No tenerla supondría... Unas sanciones muy elevadas que pueden llegar a hasta 20 millones de euros. Sistemas que deben actualizarse continuamente para evitar intrusos en la ciberseguridad. El puerto de Santa Cruz de Tenerife acoge desde hoy el mayor transbordo de contenedores de su historia. Van a ser cinco días de intenso trabajo. Nos lo cuenta Carolina Rodríguez. Se van a mover en total 3.000 contenedores. Es por volumen la mayor operativa de descarga realizada desde 2017. En este puerto de Santa Cruz de Tenerife va a tener como protagonistas a dos buques gemelos. El primero este que ven a mi espalda, el Sansounio, llegaba hasta este dique del este aproximadamente a las 6 de la mañana. Procedente del puerto de Amberes a bordo de esos 3.000 contenedores. Que a lo largo de estos días se van a mover de un buque a otro. Comenzando con esta primera fase del operativo, la de descarga. Que va a durar aproximadamente 18 horas y en la que van a participar más de 220 estibadores. Ya el lunes está previsto que llegue el segundo de esos buques, el San Artemisio. Y vuelta a empezar, pero a la inversa. Comenzará entonces la carga de estos 3.000 contenedores. Que si todo sale bien, saldrán rumbo a Brasil el jueves. En la que repetimos, es la mayor operativa de descarga internacional realizada hasta la fecha en este puerto. Mañana por la mañana el barco estará descargado. Y va a utilizar la friolera de casi 225 estibadores. Desde el 2017, digo, no teníamos una operación tan importante. Y estamos hablando de una carga de aproximadamente más de 3.000 contenedores. El control del crecimiento de la población es una de las prioridades de Coalición Canaria en los Comisiones Europeos del 9 de junio. Defienden una agenda a Canaria con asuntos propios y mayor financiación para el sector agrario y ganadero con atención al cambio climático. Hoy el candidato nacionalista Carlos Alonso se ha reunido con los comités locales de Tenerife. El desarrollo de energías renovables, el impulso que tienen que tener sectores nuevos de crecimiento, sobre todo para la población más joven. Esa es nuestra agenda propia. Somos los únicos que podemos llevar ese acento canario a Bruselas. Trabajar desde la base, desde cada una de las islas. La candidata de sumar Nueva Canarias a las elecciones al Parlamento Europeo, Lorena López, y el presidente nacional de Nueva Canarias, Román Rodríguez, han explicado sus propuestas para impulsar Canarias en Bruselas a que Canarias sea, y se promueva ahí el derecho a la autodeterminación del Sáhara Occidental y parar a los gobiernos de derecha. Es fundamental que la izquierda canaria se una para hacer un llamamiento a la paz, a los derechos humanos, a la justicia, pero también para decir no y plantar cara a la extrema derecha. Un referéndum de autodeterminación e independencia para el pueblo saharaui, porque también aquí, a 100 kilómetros de nuestras costas, se están cometiendo crímenes de guerra. Y también a nivel nacional se intensifica la pre-campaña. Los principales líderes han participado hoy en distintos actos. Socialistas populares y también desde Podemos, Los Morados, han celebrado encuentros con la militancia. La candidata de sumar visita mañana a Gran Canaria, mientras que Vox reunirá a líderes de ultraderecha internacional en Vista Alegre mañana. Con las urnas en Cataluña un caliente, los socialistas enfilan la carrera. Europa en Barcelona arranca la pre-campaña con el eco de la victoria. Y aún presente. Que les ganamos las generales, les ganamos las autonómicas en Cataluña y les ganaremos las europeas el próximo 9 de junio. Toma de posiciones también de los populares desde Murcia y buscando el apoyo de un sector muy presente en la política europea. Si todos los agricultores, si todos los ganaderos y si todos los pescadores van a votar el 9 de junio, el Partido Socialista Obrero Español ha perdido las elecciones europeas. Apoyo también de sumar a su candidata, Estrella Galán, que este domingo participará junto con Yolanda Díaz en un acto en Las Palmas de Gran Canaria y desvinculados nuevamente de Podemos, que hoy ha anunciado una iniciativa legislativa para acabar con la especulación inmobiliaria. ¿Qué estamos proponiendo? Estamos proponiendo la congelación de los precios de los alquileres durante toda la legislatura, igual que hicimos en la pandemia. Y rodeado de simpatizantes, el presidente de Vox, Santiago Abascal, que ha visitado las casetas instaladas en Vista Alegre la víspera del Día Grande de la Convención Política en la que intervendrán, entre otros, la francesa Marie Le Pen o el presidente argentino Javier Milei. Pues ese uno de los que va a asistir a el acto de Vox será el presidente de Argentina, Javier Milei, que ya ha llegado a Madrid, allí ha presentado su libro y ha asistido a una reunión con los directivos de las principales empresas españolas, entre ellos el presidente de la COE. A las puertas de este encuentro se ha manifestado el colectivo FEMEN. En Callao también ha habido protestas por su carácter, dicen, dictatorial, y los recortes que está llevando a cabo en su país. No se va a reunir con nadie del gobierno central. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto diligencias para investigar la muerte de tres turistas españoles en Afganistán. Fueron asesinados a tiros también otras tres personas de nacionalidad afgana cuando visitaban la ciudad de Bamiyan. En el ataque también resultaron heridas ocho personas, una de ellas española que está en estado crítico. Hasta el momento han sido detenidos siete sospechosos de participar en el ataque. Estamos en contacto con las autoridades afganas para la repatriación de los cuerpos, para estar seguros de que están atendidos. De lo que he podido hablar con los españoles que han salido ilesos, y lo que me han descrito es evidente, que es un ataque claro, un atentado. Ucrania lanza un nuevo proceso de reclutamiento militar. Este sábado entra en vigor la nueva ley de movilización que refuerza las sanciones a quienes no cumplan con sus obligaciones con el ejército. Esto ha provocado reacciones en la sociedad, entre los varones en edad militar que no quieren ir al frente. La policía de Eslovaquia ha registrado las casas del presunto autor del tiroteo contra el primer ministro del país. Se trata de un hombre de 71 años, ex guardia de seguridad, que según el Ministerio del Interior actuó por su oposición al gobierno. Hoy ha comparecido ante el tribunal y se ha declarado culpable, mientras el primer ministro continúa grave pero estabilizado. Y la fiscalía pide nueve años de cárcel para el hombre acusado de intentar matar a su novio con una piedra. Ocurrió en la presa de las niñas en Gran Canaria hace dos años. La víctima permanece desde entonces en estado vegetativo. Si fallece después del juicio, el acusado no puede volver a ser juzgado. Homicidio en grado de tentativa es el delito por el que se sentará el acusado en el banquillo. Según fiscalía, la acusación particular que representa al padre y la madre pide por un lado diez años por el mismo delito y catorce por asesinato en grado de tentativa. Todo ocurrió en esta área recreativa. La pareja estaba aquí acampada cuando trajo una discusión. La víctima cayó al suelo. Fue entonces cuando el acusado siempre, según el relato de fiscalía, le golpeó con una piedra hasta que creyó que había muerto. Y así se lo comunicó a otros usuarios de la zona, pero estaba vivo. Desde ese día permanece en estado vegetativo, sin posibilidad de recuperarse. Por eso las condenas son en grado de tentativa. Pero, ¿qué ocurriría si fallece antes del juicio? Yo creo que si esa persona fallece antes del inicio del juicio, en el que las partes, las acusaciones, aún tienen la posibilidad de elevar a definitiva sus conclusiones o modificarlas, quizás el juez les pueda hacer hincapié en si quieren modificarla de un homicidio en grado de tentativa a un homicidio consumado. Aunque esto conlleva, según los expertos, un cambio en el trámite procesal. Seguramente haya que retrotraer las actuaciones, volver a la destrucción e incluso a lo mejor llegar a componer un tribunal del jurado para enjuiciar estos hechos. Y si falleciera después, sería imposible que se juzgara su muerte porque el hecho en sí mismo ya habría sido enjuiciado. El mando de Canarias del Ejército de Tierra celebra hoy en Santa Cruz de Tenerife el Día de las Fuerzas Armadas. El objetivo de la celebración es dar a conocer su labor y para ello hoy la capital tinerfeña acoge una amplia exposición de armamento y material militar. Y además van a realizar varias exhibiciones aéreas, entre ellas el sobrevuelo de dos aviones de F-18. El solemne izado de bandera en la avenida marítima de Santa Cruz de Tenerife dio el comienzo a los actos principales del Día de las Fuerzas Armadas en la capital tinerfeña. Mostrar un poco cuál es el día a día de un soldado del mando de Canarias o de la Brigada de Canarias o de la LOS-81. Seguido hubo una exhibición de la Brigada de Paracaidistas que daba por inaugurada la exposición estática de armamento y material de las ocho unidades que el Ejército tiene en Canarias. Ver al Ejército como algo amigo, como algo cercano y como también una posibilidad de promoción profesional. Y una oportunidad para ver el material con el que cuenta tanto el Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire, del Espacio, la Guardia Civil o la UME. Son vehículos específicos de infantería, piezas de artillería, material específico también del Arma de Ingenieros, poder conocer a una parte de la sociedad que se dedica a la defensa de la patria. Parece fabuloso, yo como exmilitar, pues la verdad que siento orgullo. Me está encantando. Nos imaginamos que nos protegen. Nos imaginamos y de hecho a la vista está. Soy de los que creo que la juventud debería entrar al cuartel por lo menos seis meses. La jornada finalizará a las 7 de la tarde con el vuelo de dos casas F-18 durante el solemne arreado de la bandera y homenaje a los caídos. Las Palmas de Gran Canaria contará a partir de 2025 con más de 200 nuevos vehículos y unos 900 trabajadores para la recogida de basura y limpieza de la ciudad. El ayuntamiento va a sacar a la licitación dos grandes contratos por valor de casi 500 millones de euros para los próximos ocho años. Podrán optar a él empresas de toda la Unión Europea. Entre las medidas también se incluye la renovación de todas las papeleras, de los contenedores y la utilización de más detergentes y desinfectantes. Esa asegura la mayor inversión de la historia. Lograremos una mejor y mayor calidad ambiental en toda la ciudad. Vamos a lograr una mayor y mejor frecuencia en la atención de cada uno de los barrios y de las zonas de más afluencia de la ciudad. Un mejor y mayor tratamiento. Una ciudad más que limpia, una ciudad cuidada. Empiezan las obras para reparar el socavón de la avenida de la playa de la cueva en San Sebastián de la Gomera. Se van a devolver los tramos de pavimento que están afectados por presentar problemas de inestabilidad y se van a retirar los materiales para rellenar con hormigón la zona afectada para después reforzar y proteger el muro exterior. Las obras se extenderán durante varias semanas. Se estima que las obras sean en torno a tres, cuatro semanas, llegando incluso a ser cinco semanas en base a lo que nos vayamos encontrando y debido a que también dependemos de las mareas, porque tenemos que trabajar muchas veces en marea baja para que no incida. Hemos hablado junto con la contrata para que pongan un hormigón de secado rápido, de ambientes alienos y para que trate junto con el problema que tenemos. Y Fuerteventura que celebra su Feria Agrícola, Ganadera y Pesquera ahí en Fuerteventura. Es una de las citas más importantes para el sector primario de Canarias y cumple ya, Cristina González, cumple 36 ediciones. La Feria Agrícola, Ganadera y Pesquera de Fuerteventura alcanza su récord de participación con hasta 250 puestos. Desde este jueves se han desarrollado diferentes actividades relacionadas con el sector primario, como el concurso nacional de quesos de leche de cabra, el concurso de ordeño manual y las carreras de caballos. Para este sábado y domingo se estima que se alcance el mayor número de visitantes con más de 25.000 personas. Usuarios que se acercan a esta granja experimental de Pozo Negro para descubrir el medio millar de ejemplares de ganado y conocer de cerca el papel del sector primario en el archipiélago. Una feria que se consolida ya con la que es su 36ª edición. Este año hay bastantes animales, más que el año pasado, encargarnos de que todos los animales estén bien. Los organizamos y apuntamos el nombre de los ganaderos, de la ganadería de la que vienen. Este año viene con la familia, con los netillos y sin trabajar. Pero que todos los años llevamos montando desde que se montó la primera feria, que fue en Tefía. El sector primario también ha sido protagonista en La Palma con la celebración de la feria de San Isidro en Breña Alta. Unas 130 cabezas de vacas, toros y cabras se han reunido en uno de los encuentros más esperados del año ahí en la isla. Una jornada en la que el jurado valora la calidad de los animales que se presentan a concurso y también hay espacio para reflexionar sobre el cambio generacional en el campo. Es un día en el que tenemos que estar con estos valientes que han apostado durante muchísimos años y algunos de relevo generacional para garantizar la soberanía alimentaria en la isla de La Palma. La raza palmera es característico de los ojos de perdiz, por eso es lo primero que valoramos a primera vista que el animal cumpla el estándar de la raza. Que tenga buenos aplomos, que no esté metido, que no esté arqueado, que tenga una buena canal. Y aprovechando el fin de semana, en muchos puntos de Canarias aprovechan para conmemorar el Día de las Familias que se celebra cada 15 de mayo y lo hacen con actividades para entretener a todas las edades. En La Laguna, en Tenerife, han pasado la mañana con talleres y artes de distintas disciplinas. Ariadna Marrero. San Cristóbal de la Laguna celebra la décima edición del Día de las Familias con un amplio programa de actividades para todos los públicos. Castillos hinchables, karaokes, exposiciones de vehículos y muchos talleres más se pueden celebrar en el día de hoy. Los actos transcurrirán en la zona de la calle Heraclio Sánchez, en la plaza Hermano Ramón y en los alrededores de la catedral hasta las 8 de la tarde. La Laguna vuelve a convertirse en referente en la realización de actividades. Pasar un día único, entrañable, maravilloso, cargado de actividad, de actividades para todos los usuarios, desde lo más menudo hasta los mayores. Enseguida vamos con un adelanto con los titulares de lo que nos esperan en cuanto al tiempo para las próximas horas, pero vamos a conectar primero con los compañeros de 25 grados de Sir Hernández porque sé que ustedes también están hoy muy pendientes de la lluvia, del tiempo. Muy pendientes de la lluvia de la que vamos a tener hoy y por supuesto de lo que va a ocurrir a lo largo de todo el fin de semana porque ojo Fátima y todos los espectadores del TN1, los expertos avanzan que parte de esa dana que ya afecta a la península llegará mañana con mucha intensidad, donde la isla de Gran Canaria y especialmente en Santa Cruz de Tenerife. Y hoy nos hemos encontrado parte, buena parte de la isla bonita con mucha lluvia, mucha neblina. De hecho, bueno, se ha suspendido la bendición del ganado en Breña Alta por culpa de la lluvia. Todos los datos en directo y además vamos a contar la historia de esta mujer. Se llama Antonia, tiene 72 años y su marido pide clemencia. Está en prisión, dice que está enferma de Alzheimer. Conocemos su historia a partir de las 3 y media después del TN1 aquí en 25 grados. Así sonaba y se bailaba anoche la música Dance de los 90 en las palmas de Gran Canaria. El festival Dance City se celebró en Infecar. Lo hizo con el objetivo de hacer un viaje hacia una década que tan buenos temas nos dejó. Y lo hizo con alguno de los número uno que hicieron historia como Kate Ryan, Corona o Fred Ventura, entre otros. Recorrer las calles y plazas del barrio de Vegueta en las palmas de Gran Canaria y conocer a las personas que le dan nombre. Es lo que han hecho desde el Museo Canario para conmemorar el Día Internacional de los Museos. Dirigió algunos periódicos incluso y fue fundador de algunos. Habla de Agustín Millares Torres, propulsor de la idea de crear la fundación del Museo Canario. La historia le devuelve lo que aportó durante tanto tiempo al conocimiento de la cultura de las islas y una de las calles de Vegueta en las palmas de Gran Canaria lleva su nombre. Así, paso a paso, recorriendo y callejeando, se van descubriendo lugares emblemáticos como la Plaza de Santa Ana, donde la actual sede de las casas consistoriales albergó en sus inicios la sede del Museo Canario. A finales del siglo XIX, en 1897-98, ya el museo, instalado todavía aquí, tenía seis salas. Pasando por la ubicación de la calle Doctor Chill, fundador del Museo Canario y finalizando en René Garnao, donde se ubica la sede actual. Son personas que transmiten cuáles eran los valores y la intención de esa fundación en 1879, de nuestra sociedad científica, y de cómo se va integrando con la sociedad canaria como una referencia a nivel cultural y a nivel de salvaguarda del patrimonio. Una iniciativa que ha tenido muy buena acogida. Aprendemos un poco de la historia de Canarias, la historia más reciente de Canarias, los personajes importantes de la época, un poco los nombres de las calles. He visitado muchas veces el museo, pero no conocía quién lo donó y quién fue el impulsor también de este proyecto. La vida y el paso del tiempo se respiran en cada rincón, dejando huellas de quienes nos precedieron. Y vamos ahora, sí, con un adelanto de lo que nos espera en cuanto al tiempo este fin de semana. Vamos a seguir con nubosidad en varios puntos del archipiélago. Tamara, Jorge, esas nubes van a seguir descargando agua, va a seguir lloviendo. Efectivamente, Fátima, continuaremos con lluvias débiles y dispersas este fin de semana. Mañana serán más probables en interiores del sur y este de las islas de mayor relieve. En estas zonas, esas lluvias podrán ser moderadas y también caer en forma de chubascos. Eso sí, en las islas orientales disfrutaremos de numerosas horas de sol. Por ello, en estas islas se verán nubes altas al final de la tarde. Les ampliamos toda la información, como siempre, en el espacio del tiempo. Fátima. Muchas gracias, Tamara. Será justo después de la información deportiva. Y nosotros hoy vamos a terminar, vamos a contar con una despedida, con el recuerdo de la artista Gran Canaria, Roberta Marrero, que ha fallecido a los 52 años. La que fuera icono trans y referente en varias áreas de la cultura, como la poesía, la ilustración o la música, dejó una nota a los suyos en la que decía en inglés, I love you all, les quiero a todos. En 2022, el gobierno de Canarias, en el Día de las Escritoras, reconoció su obra con un diploma honorífico. Pues así terminamos. Ya saben, enseguida llega la información deportiva y del tiempo. Regresamos a las ocho y media. Pueden seguir la información. Actualizados en nuestra página web y redes sociales. Pasen muy buenas tardes. Sean felices. Gracias. 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 Gracias.